Hola buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Valheim y en el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior en el que había perdido las cosas pero bueno, he conseguido ir hasta allí, colocar un portal y tener una barquita me he construido estas armas, como veis aquí, la lanza eléctrica y las cuchillas estas y también me he acabado de hacer la armadura de... me he hecho la armadura de raíces porque tenía raíces por ahí para testear, porque por lo que estuve investigando, básicamente los bichos estos lo que te hacen es daño de piercing, de... ¿cómo decirlo? de estocada, digámoslo de esa manera entonces, mi idea es ver si con esta armadura que te defiende contra ese daño mitigo el daño, no sé si me explico entonces, vamos a intentar... a ver qué hacemos aquí tenemos que ir hasta allá, que es donde morimos la otra vez y llevo las dagas estas porque me parecieron interesantes para ver qué tal iban a ver cuánto daño hacen vamos a testearles un poco, lo malo que están a level 2, eso sí, no están mejoradas de level y luego la alabarda de eléctrica la llevo por si tengo que hacer daño en área también tenemos aquí, como veis, los peces estos para pescar, que tendría que hacerlo no, mira, un power fish, power, power no, power... ¿cómo se llama? el pez globo, coño no me sale el nombre, vale, vamos a dejar esto aquí vale vale, no me merece la pena la armadura, ya me queda claro que no me mitiga mucho no sé ni como cojones sigo vivo ahora mismo, vale no preguntéis como cojones acabamos de sobrevivir a eso, vale porque no lo sé vale, es que es un buscador de una estrella, tío pasa por mí, sí, ¿verdad? me da igual morirme aquí porque estoy bastante chill estoy testeando porque quiero ver quería ver cuántos años me hacían con esa armadura aunque he de admitir que no me ha one shoteado y tampoco llevo la comida adecuada porque no tengo no tengo mucha vida, tengo 150 de vida que eso es algo bastante malo, pero es la mejor comida que tengo hasta ahora vale testearemos un poquito más porque mi idea ahora es entrar en la en la zona esa de investigar no me sale el nombre ahora, la dungeon me apetece entrar en la dungeon y una vez dentro de la dungeon ver si podemos sacar alguna cosita más para poder ir fabricando ya mejoras también estoy pensando en llevar magia quizás pero no sé el problema que tengo es que esta dungeon está en un sitio de mierda literalmente está en un sitio de mierda entonces es un poco incómodo pelear contra los bichos porque con esta build que me acabo de hacer es para hitear y escapar hitear y escapar cosa que no puedo hacer mucho vale, yo me he muerto ahí la duda es ¿puedo ir nadando sin morirme? ¿yo vivo de aquí a allí nadando? me la juego yo creo que llego pero justo a ver vale, se llega nada perfecto ahora lo malo es que el bicho no está aquí que eso va a ser más jodido ¿verdad? efectivamente vale ya estoy muerto ¿por qué un hit me ha quitado uno de vida y el otro me ha guay shoteado? alguien me lo explica buscador de una puta estrella tío que asco y me he perdido la comida que es lo peor bueno por lo menos recuperé los trozos de cuero yo que sé que es lo peor que luego vale no, no voy a ir con esto a ver qué tal es el buscador de una estrella tío voy a correr voy a pasar de ellos que os jodan adiós pringao vale vamos a entrar de una y ya está mini infestada bien tengo mazo grande no cagada por mi parte mucho tampoco traje minas hostia hostia lo que hay ahí amigos vale si hago así mira si hago así le puedo pegar otra vez que no sé si le estoy pegando a ellos o no a ver oh si hostia pero mira que flipas esto chaval ojo que si les doy meto buenas doñas eh eso si también gasta una de estamina que flipas vale a ver pesado tío pégate al muro no me das que si no no te puedo dar nada tío que no quiere que no quiere que le dé vale vienes pa' aquí vale no creo que entre lo que si que puedo hacer es tío en serio que eso no le haya dado me acaba me acaba de parecer muy feo a ver que hostias mete esto ojo que esto mete unas hostias bastante buenas eh este arma no me esperaba que hiciera tanto a ver ¿y así les doy? me ha metido un cabezazo que me ha sacado de la mina es como a tu puta casa crack jajajaja vale otra vez me cago en la puta jajajaja ahora si que voy a estar jodido para recuperarlo todo tío no te creo no te creo me ha pegado dos hostias me ha sacado fuera y me estaba el compa esperando en la puerta con el bate de béisbol ¿sabes? que asco de día puedo dejar de morirme 80.000 veces por favor no me ve si no me muevo no me ve dicho aunque me esté viendo si no me muevo no me ve ¿vale? me voy a comer pan porque es lo que más tenemos así que si lo pierdo no me pasa nada y creo que le voy a meter un lechipollazo vale creo que con esto no llego ¿verdad? voy a intentar ver si le puedo pegar yo a él sin que él me pegue a mí a ver si tenemos esa distancia ¿no? 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 vale él ahí ya ataca pero no me da y yo a él tampoco a ver ¿tú ahí me das? no, no sí, sí que me da ¡me cago en la puta! ¡entra! 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 entra entra vale es decir él a mí me puede dar y yo a él no así que cargamos arco tiraco también puedo ver si puedo hacer así me da si me acerco más ¡qué pereza tener que matarlo así tío! ¡ay, ay, ay! hemos pillado hemos pillado la zona buena vale vale que pereza me da a matar me da a matar a los bichos estos eh y con este golpe ya estaría por fin ¡qué pereza de bichos! lo que hay son los bichitos pequeños estos que dan por culo pero tampoco es que sea muy muy allá vale ahora lo importante es encontrar en las paredes vale lo importante es encontrar en las paredes una que se abra y de hecho esto ya está por ver si puedo darle a esto vale nada parece ser que no porque quería ver si los podía tirar porque me vendría bien pero nada vale estas paredes nada esta pared tampoco este nada vale este lado está completamente visto y ahora nos queda bajar por allí o por aquí entonces vamos a bajar primero por este lado y a ver que nos encontramos vale son buscadores normales hijos de puta los pequeñitos vale vamos a subir vamos a verlo con calma de hecho me apetecería ver cuánto daño le hago con esto pero no sé si es jugármela mucho y voy a palmar entonces me voy a quedar en la esquina me quería mover para un lado y no pude me quedo porque estoy super chill ya porque es como he llegado a un punto que no me tiltea morirme aquí en el Valheim ya es como meh una cosa más que puede mal ir sal sabes que me muero bueno ya recuperaremos las cosas vale oh mierda a ver si tengo suerte y no me pillan aquí vale si son los pequeñitos estoy bien si son los pequeñitos estoy bien uff vale 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 de momento parece que podemos seguir vivos hostia una puerta ahí esto sigue bajando eh aunque no sé yo hasta que punto adentrarme más es worth la verdad pero no hay nada aquí tío que asco vale necesito que me baje un poco la comida porque necesito poder eh como se dice poder comer la comida tocha que me da vida pero no me tengo que esperar tres minutitos aquí así que espera que pereza que pereza de vida ay me cago en la puta que susto ¿dónde cojones sale este subnormal ay no estaba el otro yo acabo de flipar con la estrategia que se acaban de sacar lo habéis visto decidme que habéis visto es literal uno ha bajado me ha hecho salir hacia arriba mientras el otro me esperaba en la salida y me ha hecho a lotón y Jerry me ha dado con el martillo en la cabeza y me ha reventado que cojones vale estás ahí ¿no? no vale me cago en todo soy imbécil ¡me caigo! es que soy gilipollas tío es que soy puto retrasado vale bien cambiamos puestos ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí arriba bugueado? me acabo de tirar y no debería haberlo hecho creo yo vale ¿vas a bajar por aquí? sí, vale vale quizás no me debería haber metido ya aquí pero bueno vale estos son los de una estrella ¿no? sí estoy tenso ¿eh? joder es que aparte es que estoy como muy tranquilo no estoy diciendo nada pero porque es como que estoy ya en un modo zen ¿sabéis? vale vale a tomar por culo ahora se despiertan estos una hostia por aquí bien dada también vale la jalea sí que la queremos que la jalea nos viene bien después por alguna comida supongo que te pillo al vuelo ya que estamos por favor dime que por aquí hay alguna puerta para abrir no no hay nada estoy explorando y todo lo que estoy explorando es inútil que puto tilteo tío trofeos de garrapatas no los quiero gracias os los podéis quedar todos no me están haciendo daño no me están haciendo daño los buscadores porque tengo lo del tuétano a lo que me quiten lo de tuétano me mata de dos golpes vale vale no sé que arma es mejor la verdad ahora estoy dudando que arma es mejor no se vaya a engañar que estoy bastante ahí en la con la duda de que arma me renta más de hecho la que aún no probé fue esta que a lo mejor la pruebo y es la hostia o la pruebo y es una puta mierda también puede ser pero de momento hemos investigado todo esto y no hay nada tío tu puta basura yo me falta matar al mierdas de dos al mierda de una estrella perdón no de dos a ver dónde está esa es otra esta es una puerta no por favor una puerta solo quiero tengo que bajar por ahí o bajar por aquí yo quiero liberarme la vale 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 si le parreo lo mato bastante fácil con esto ojo a lo mejor hemos encontrado algo interesante vale no lo que quiero no es carne lo que quiero son las placas a ver te bajas o que payaso o nada flechazos o no porque no me dejas vale vale vienes no le puedo no le puedo parrear eso por qué cojones no acabo de poder parrearle eso pues nada flechazos y ya está mira tú que puto problema espera ya todo el tiempo que perdí ya es como que se me han quitado hasta las ganas de jugar bien esto vamos a reventar a chisear y a dar por culo bueno soy imbécil soy puto imbécil que es que no 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 vale que poco faltó me cago en todo tío dios que puto retraso tengo coño por qué cojones salgo es decir para qué coño voy a pegarle de puñetazos si sabes que te van a pegar de hostias te va a reventar para qué lo haces tonto que eres tonto no sé ni cómo sigo vivo vale aquí debería de haber una puerta o no no hay nada lo que hay picos de mierda y ahí nos dejan continuar eso es un timo hay una mina porque no puedo continuar estafadores vale vale uno por ahí ya hit vale con esto acabamos de matar a todos los de aquí vamos a curarnos antes de continuar porque estoy viendo que voy a palmar si no oh qué paciente hay que tener para pasarse esto joder y yo no la tengo la gracia va a ser luego escapar de aquí sin palmar lo vamos a conseguir ya veréis que no en la salida la salida me muero 100% aparte vale yo creo que a este si le hago si le hago el parry la puta es hacérselo vale me voy para arriba he dicho para arriba no para abajo imbécil a ver a ver es que si consigo hacerle el parry con esto uff si le hago el parry con esto meto buenas hostias la verdad que me gusta mucho este arma puta no haberla encontrado antes está arriba campeándome no 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 vale uff pero por qué me caigo otra vez es que soy inútil tres golpes seguidos bien dados con esto y los melteo ojo que me haces 10 de daño un poquito más a ver tú también a tu puta casa es que no hay ninguna puerta de estas que se abran para darme cosas eh si no voy a estar toda la puta dungeon sin encontrarme nada aparte una dungeon tocha esta eh que no es una mierda es que se me va a romper esto en mitad del camino ya veréis y en el momento que se me rompa esto voy a estar jodido porque es mi mejor arma ahora es el único arma que tengo de largo alcance fuera del arco vale vamos a bajar por aquí bueno la veo otra para bajar aparte de esta a ver tengo esto tengo esto tengo esto no solo tengo esta vale bueno bajamos por aquí vamos a bajar por la primera y luego bajaremos por la segunda joder mierda lo he liberado ¿viene? sí viene joder liberé al de una estrella tío sí creo que me metí por el camino que no era sí por aquí no era por aquí doy fe que no era y ahora estoy jodido como me salga aquí el bicho ahora estoy gg dios mío tío cuánto llevo grabado que no he hecho nada no he hecho nada una hora y diez y no he hecho nada , hay que ir ¿Puedes quedarte quieto para que tenga un flechazo? ¡Bien! ¡Por fin! ¡Uno! Pues creo que la única zona en la que me queda por ir es esa, tío. ¡Joder! ¡Ahí hay! ¡Justo ahí la puerta para abrir! Vale, 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 vale. Matamos a este bicho, ¿vale? Matamos a ese bicho. Y una vez con ese bicho muerto, podemos conseguir lo que nos falta, tener todo ya, Y mandar a tomar por culo las dungeons de estos Que en realidad no, pero bueno Yo creo que voy a tener que empezar a buscar magia o algo Este está a los cojones Yo lo siento si este vídeo lo habéis apagado Pero yo he grabado más de una hora En total jugando más de dos Y estoy reventado No quiero jugar más, no quiero No quiero, no quiero Ay, 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 ay No veo una mierda Creo que es para aquí Vale, por favor, que no me maten Por favor, que no me maten Vale, ¿dónde perdí las cosas yo? Creo que las perdí abajo, ¿verdad? Mierda ¿Dónde coño perdí yo las cosas? Vale A ver el veneno si lo mato Es que me he hecho un montón de granadas de estas precisamente para Poder suplir esto ¡Uy! Vale Vale A ver Creo que es buena estrategia esto Necesito hacerme granjas Creo que Lo que voy a hacer al próximo episodio va a ser granjas No sé si el próximo es este Es que no me acuerdo Ahora tengo que ver cuándo tengo grabado La verdad, de Valge Vale Creo que lo que voy a hacer va a ser ahora prepararme un par de granjitas Voy a hacer una de pollos Y voy a intentar preparar una de jabalís Para poder tener carne de jabalí Y tener carne de pollo Para hacer granadas y otras cosas Vale Con eso lo mato ya ¡No subas! Muérete ¡Uf! Os juro que pensé que me lo comía Vale Mierda No tengo espacio, tío Para todo Eh... ¿Qué puedo tirar? Vale Lo primero voy a comer esto Creo que voy a tirar la carne Me voy a equipar la armadura Y me voy a poner esto por aquí Esto por aquí Esto fuera Esto aquí Vale Yo creo que así deberíamos de estar guches Y aquí tenemos lo que el otro día justo habíamos encontrado cuando morimos Tío ¡Qué puto asco! ¡Ostras! Mierda rica Vale ¿Qué podemos dejar? Yo creo que voy a dejar los coágulos de sangre Maybe Vale Dejadme equipar esto Bueno, eso no Cosas que podamos tirar que no nos sean necesarias ahora mismo Yo creo que los coágulos de sangre Los podemos tirar el corazón también Incluso las salchichas creo que también las podemos tirar Lo importante es pillar los núcleos Que son dos Cuatro Vale Seis núcleos Tenemos todo el dinero Que Mandíbulas Yo creo que no me puedo equipar esto ahora Vale, con esto podemos llevarlo Tenemos las salchichas Es que no sé hasta qué punto las salchichas me rentan Bueno, esto sí que lo voy a poner aquí Me lo voy a equipar aquí Y las monedas es... Nada, sí, las monedas las necesito Maybe lo que puedo tirar es el pan Quizás Que es lo más fácil de conseguir Estoy pensando Lo que tengo aquí que me es inútil Que no voy a usar Mira, seis flechas y ya está Envío las salchichas porque creo que me van a servir de mucho Vale Vale, otra puerta Me cago en la puta Puto susto Vale No me esperaba eso ahí Joder, qué susto me ha dado, chaval Vale, se muere la garrapata Bien Vale, otro buscador por aquí Voy a matarlo desde arriba, creo yo Que va a ser lo mejor Vale, ahí, ahí, quieto Ahí, quieto, ahí, quieto Envenenate, envenenate bien Ay, qué gustazo va a matarlos así, coño Cuando vienes preparado No subes No debería de romperse la... La barra Pero estos sí que deberían de estar muriéndose todos Al ser de una estrella no me debería de preocupar mucho En plan, al ser normal, digo No me debería de preocupar mucho Que ahora van a salir todos Vale, arreglado Y vamos la jalea que podamos Y vamos a ver si encontramos alguna puerta más Que creo que no Vale Vamos a lanzarle una de estas Que no sé si a mí mismo me envenena Creo que sí Así que por si las moscas vamos a ir con cuidado No vaya a ser Lo que sí que me estoy dejando Que me jodes muchos caparazones Que yo creo que voy a dejar incluso la jalea Para ver si puedo pillar los caparazones Porque los caparazones creo que sí que es algo necesario Para mejorar las armaduras El problema es el peso, tío Es que tengo mucho peso Fuck Vale, vamos a Otra de esas Vale Me falta una cosa muy importante Que supongo que tienen todas las dungeons O a lo mejor no No la tienen todas, tío Lo del cacho de... Sabe la palabra El fragmento de rompesellos De verdad no están todas las dungeons Que putada Vale, pero bueno Bueno, por lo menos hemos looteado toda esta dungeon Por fin Así que ahora Sí que puedo Irme a tomar por culo de aquí Y ir a seguir investigando Con nuestro barquito Soy de espada ¿Viste? Vale 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 Ahora viene la parte chunga Que es conseguir sobrevivir a esto Vale Vale Voy a morir Mierda Mierda Aquí la cagué Pero no quería hacer eso Vale Vale Vale, 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 vale Mira Que bien No sabía que estos estaban aquí Pero me viene genial Uh Pelearos entre vosotros Y yo me voy Vengan a por mí Los cabrones Lo que es como llanuras Ahora A ver Oh, vale Campo abierto Tío No me creo Me he escapado de ellos En serio Ah Mosquito Se me había olvidado Este pequeño detalle Madre Madre Chaval Pero Vienen tosados por mí Los hijos de perra Vamos Si tú no vas a hacer daño Vamos Ahí te quedas Adiós Vale ¿Y esto aquí? No vengas Tonto Esto aquí lo hemos investigado Entonces Que flipas ¿Dónde coño estoy? Mira La brea Toda ¿Qué pelea? Venga Va Peleamos Vale Voy a ver Si encuentro Que se escucha Creo que es brea Voy a ver Si me encuentro Alguna Forma De volver A la antigua casa Que creo que deberíamos De tenerla por aquí Y la verdad Sería bastante Satisfactorio Coño Que no se ni hablar Volver a casa Después de esto Y habernos marchado Corriendo Que eso es lo mejor Vale Tengo aquí el portal Así que vamos A aprovecharlo Para largarnos A tomar por culo De aquí Y la barca Creo que me la han destruido Porque la tenía allí Creo que me destrozaron Las dos barcas Mierda Porque ahora tengo que venir aquí Y construirme otro barco Para seguir investigando Pero bueno ¿Qué tengo por aquí? Partes de Cómo se construye el barco No sé De hecho mira esto Me lo llevo Que esto es muy importante Y me voy Oh Qué gustazo Hemos conseguido salir Solo han pasado Cuatro días Desde que empecé A grabar la primera parte Pero por lo demás Todo bien Vale Vamos a reparar cosas Y dejar aquí cosas También A ver Vale Por ahí Voy a reparar Todo lo que pueda Por aquí Y por aquí Vale Vamos al otro portal A la otra casa Vamos a preparar Todo por allí Volvemos a Aquí creo yo Que vamos a tener Los pollos Vamos a hacer aquí Una zona para pollos Tranquilamente Y vamos a ver Qué tal lo Lo hacemos Creo que los pollos Con tener un muro De uno de alto Es suficiente Así que guay Vale Vamos a Dejar cosas Vale Ahora a ver Si no la lío Mi idea es Coloco esto aquí Como estaba Porque está en una zona Que ya sé que no va a romper nada Coloco la forja negra Tal que aquí Coloco ahora Esto Putos materiales En el suelo ¿Verdad? Vale Coloco esto tal que aquí Abajo Arriba Perdón Coloco esto tal que aquí Con esto ya me puedo Lo primero Reparar todo Vale Puedo mejorar cosas Creo Mira Para esto solo me faltan Huesos Bueno no Huesos no Perdón Me falta lo otro Vale Muy bien Y ahora vamos a construir La última cosa que nos falta Que la última cosa que nos falta Sería Esto de aquí ¿No? Vale Velas inextinguibles Es que podemos mejorar Un montón de cosas Aquí ya Vale Esto lo vamos a colocar abajo Vamos a colocar esto tal que aquí Me gustaría tener Una antorcha aquí la verdad Una antorcha normal Me vale La verdad Por lo menos Bueno no Una antorcha normal No me va a valer Y su gilipollas Y he roto Todo esto Vale Vale ¿Qué más cosas podemos construir ahora Para mejorarlo? Podemos construir esto de aquí Bien Y nos faltaría Resina Trofeos De esqueleto Y bueno Y no sé qué más Y con esta mesa Mejoramos esto Y esto sería Toda la Zona de ¿Cómo se dice? De magia El problema que tengo Es que no sé si Es bueno ir con magia O no Habrá que ver Porque la magia Probablemente Ha sido demasiado buena Pero bueno ¿Qué me falta Ahora mismo Para aquí? Resina Y trofeos De esqueleto Pues tengo todo eso Lo peor es que tengo todo eso Voy a salir un momento Voy a ver si puedo Recuperar Vale Ahora que tenemos esto hecho Mi idea es Ver si puedo Colocar Toda una pared así A ver Espero que no huelen Creo que no Creo que si están aquí No deberían de salir Los pollos Vamos a confiar En que no ¿Vale? Y vamos a colocar Un techo Un techo Un techo de paja Tal que No Este creo que es muy bajo Creo que voy a colocar Maybe este No Este Creo que me parece Que es demasiado Creo que este Este es muy bajo Vamos a colocar estos Venga A ver así Que tal queda Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Tapar aquí otra vez Con los Diagonales Creo que son ¿No? Una de 26 Con estos Uno por ahí Y Otro por aquí Luego quiero Añadir De decoración Una lucecita Por aquí Creo que viene bien Y quiero meter Paja Básicamente Para las gallinas Ahora lo que quiero es Venir aquí Y construir También Una ¿Dónde lo tengo? Por aquí Esa artesanía No, eso no Eh ¿Dónde está la hoguera? ¿Misteláneo? Vale, aquí Una hoguerita aquí pegado Vale, es decir Pegado Pero no Dentro Entonces Con la hoguerita ahí Si ahora yo Tiro los huevos Bueno, perdón Tengo que separarlos Pero si yo ahora Los tiro así Estos deberían De empezar A cocinarse A ver si es verdad Vale, huevo tibio Y huevo tibio ¡Bien! Así, así, así Y con esto Entonces Vamos a tener ya Huevos para comer Vamos a tener Gallinitas Perfecto Y tendríamos Un pequeño corral Después del corral De las gallinas La otra comida Que necesitábamos ¿Qué era? Que no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Que otra comida Necesitábamos Creo que era Era Ensaladas Que vale Eso lo tenemos Bien Y eran liebres Que para las liebres Yo creo que simplemente Voy a ir a A cazar yo Liebres y punto Porque creo que es lo que mejor Y lo otro que me faltaba Que es lo que vamos a hacer ahora Era Esto de aquí Necesitamos la caña de pescar Que nos la vamos a equipar ya Una vez tengamos La caña de pescar Necesitamos el cebo Que lo teníamos guardado En el otro lado Porque tenemos que hacer Un tipo especial de pan Vale Hablando de pan Vamos a comer Ya que estamos Vale Creo que está aquí el cebo Efectivamente Carnada brumosa Tenemos 20 de carnada brumosa Y lo que tenemos que hacer ahora Es venir a este portal Donde teníamos antes El barco Porque si os fijasteis Había los peces avisales Entonces Con los peces avisales Vamos a intentar pescarlos Uuuuh Mira ese hijo de puta Fue el que me reventó antes Todo eh Vale Creo que es aquí Es que no sé muy bien Cómo va esto de pescar En este juego La verdad Que tengo que esperar A ver Voy a ver cómo va Es la primera vez Que pesco en el Valheim Vale Nunca lo he hecho A lo mejor me aficiono y todo Nunca se sabe Que no vengan a pegarme Es lo único que pido Vale No pico ninguno aún Me da un mal rollo eso Vale La carnada está ahí Estos están como jugando con ella Pero no pican ¿Verdad? Supongo que habrá Un amago Que tire hacia abajo Fuerte ¿No? A ver No estoy viendo Que les pego un espadazo Y ya está También Es que no entiendo Cómo va esto Ah Vale Justo cuando No te creo Vale 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 Justo cuando hace El tirón para abajo Tengo que tirar Yo hacia arriba Pensaba que era Que haría algún amago Como de que se han enganchado O algo Pero no Hostia Qué mal rollo me está dando Que está viniendo hacia mí Gírate por favor No vengas hacia aquí Se está girando Vale Si Es que Estoy más preocupado En que Vale Hemos pillado otro Estoy más preocupado En que no venga a mí Que Que pescar ahora mismo Vale A ver Por favor Vete 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 por favor No quiero que vengas A por mí Por favor Te lo pido Vale Tenemos Ah Que tienen distintas Calidades Los rapes Incluso Ojo Vale 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 Pero estamos bien Una zona un poco Peligrosa Para pescar Pero bien Me encanta Como me atraviesa La pierna La caña Pero bueno Pasan que cosas Ahí que es Pero venís para aquí Pequeño Ignés Que necesito hacerme pan De vosotros Por favor No El pez globo No lo quiero Vale Tenemos ya cuatro rapes A ver cuántos panes Puedo hacer con esto Es que quiero ver la comida ¿No? Es que esto Uy Casi lo pillo Caminando Iba a estar atento Ahí y lo pillo Caminando ¿Esto se va? Vale Mierda Nos han visto Retirada Se ha roto el sedal Me importa una mierda El sedal Casi me revienta El hijo de perra Vale Estamos bien Hemos salido ¿Qué tal van los huevecillos? A ver Los huevecillos Huevo tibio Huevo tibio Bien Perfecto No sé si son 10-15 minutos Que tardan estos en cocinarse Ni idea Vamos a ver si podemos hacer el pan de rape A ver ¿Qué necesito para él? Pescado crudo Pan de pescado sin cocinar Esto Masa de pan Vale Podemos hacer masas de pan Sin problemas Tengo cuatro Así que vamos a hacer cuatro Bueno Creo que ya he hecho de más He hecho ocho Vale Pan de pescado sin cocinar Pan de pescado sin cocinar Pan de pescado sin cocinar Y pan de pescado sin cocinar Perfecto Esto ahora lo llevamos al horno Y con esto deberíamos de tener una comida bastante bastante interesante Porque de hecho creo que si que era ensalada Lo que había dicho que iba a hacer Vale Voy a probar a Hostia No lo ha destrozado Milagro Pero yo lo que voy ahora es aquí Mi idea principal es cocinar esto y ver Cuanta comida nos da Y en el siguiente episodio vamos a ir a A investigar y ya está Necesito el pollo porque necesitaba hacerme una comida con el huevo Creo que era Que era lo que necesitaba entonces Vale Y con esto tenemos nuestros queridos panes de pescado A ver cuanto es esta comida Y esta sería con la comida que yo pretendo jugar 132 Y 3 250 de estamina Es que esto es una bestialidad eh Fuera de coñas Esto es una puta bestialidad De comida eh Me parece muy exagerado Y me gusta bastante No sé si me quedaré con esta Pero bueno Lo que voy a hacer ahora va a ser Vamos a esperar a que nazcan nuestros pollitos Para verlos Porque me apetece ver a los pollitos Y en cuanto tengamos a los pollitos No Dejamos ahí el episodio Porque llevo como dos horas grabadas Y el episodio este va a durar como 15 minutos Porque ha sido como Morirme, 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 morirme ¿Sabéis? XD Ah Lamentable Lamentable Los tenemos Dos pollitos Tengo dos pollitos Vale Creo que comen cebada A ver, a ver, a ver Creo que comen cebada A ver, cebada Tengo cebada No voy a buscarlo Bueno, aparte de cebada También comen semillas Lino no Pero creo que comen semillas De árboles Y de plantas Así que también me vale A ver, espera Mira Voy a pillar 18 de estas Vale Hola pollitos ¿Queréis comer? Toma Uno por ahí Y otro por ahí Dios, que feliz estoy Vale, tengo pollitos ya en el Valgen Ahora me falta criar Esperad a que crezcan Y en cuanto crezcan Tendremos una granja de pollos Pero bueno Parece que vamos avanzando Creo que Lo que voy a hacer ahora Va a ser jugar un poco por mi cuenta Hasta que llegue A descubrir las ¿Cómo se dice? Las Los nueve trozos que me faltan Me faltan ocho Porque Ir farmeando Cuevas y cuevas y cuevas De lo mismo Me parece aburrido Al final Porque va a ser morir Recuperar cosas Morir, recuperar cosas Todo el día Entonces Si veo que hay algo nuevo Lo traeré Y si veo que no hay nada nuevo Esperaré hasta tener ya Las Los nueve fragmentos Y una vez tenga los nueve fragmentos Buscaré también la La zona del boss Y nos vamos para allá Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao 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 Chao, chao